Por sus buenas prácticas en seguridad, salud en el trabajo, la protección de los empleos y su respuesta ante la emergencia sanitaria a nivel mundial, una reconocida compañía de seguros del país exaltó la labor del ingenio Carmelita, una empresa de la región que cumple con los pilares fundamentales que la hicieron digna de este reconocimiento. Para la compañía el reconocimiento que hoy nos hacen es el resultado de un trabajo en equipo que se ha venido desarrollando de manera continua, pensando en el bienestar de todos los colaboradores que trabajan en la compañía. Para nosotros, premia reconocer hoy al ingenio Carmelita es de gran orgullo porque ellos se han destacado, entre otras cosas, por la valoración del talento humano. Ahora en pandemia hemos visto cómo se ha recuperado, se ha valorizado aún el cuidado por las personas. Un punto clave para el ingenio Carmelita puede mostrar que a pesar del difícil momento por el que atravesó el país con la llegada del COVID-19, nunca dejó de trabajar por el bienestar de su talento humano, aportando las vacunas para su inmunización. La pandemia nos llevó a apostarlo todo por la estabilidad y bienestar de los colaboradores. Hemos diseñado programas específicos para protegerlos, por eso el ingenio adquirió un lote de 1.400 dosis de vacunas contra el COVID-19 y logramos alcanzar más del 90% de la población nuestra vacunada, siendo el primer ingenio azucarero en alcanzar la inmunidad de rebaño. El ingenio Carmelita continuará enfocado en trabajar por la seguridad física y mental de su equipo, motivo por el cual le fue otorgada la certificación ISO 45001 que comprueba las mejores prácticas de seguridad y salud en el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!